El presidente de la mesa directiva del Congreso local, el diputado Antonio Gaspar Belcán, declaró que las comisiones unidas a las que se les turnó la iniciativa de reforma educativa local que envió el Ejecutivo Estatal el pasado 25 de marzo, continuarán trabajando hasta que se concluya el dictamen que presentará al Pleno del Congreso local. Afirmó que sin importar que actualmente existe un periodo vacacional, los diputados locales no están descansando, sino que se encuentran trabajando con sus equipos técnicos para lograr una iniciativa que sea viable para la entidad. Una iniciativa que surge del Poder Ejecutivo local y que tiene que darse el trámite que en estos momentos está corriendo, que fue el haberse coronado a las Comisiones Unidas de Educación, de Presupuesto y Cuenca Pública y de Desarrollo Económico y Trabajo. Y es al seno de estas comisiones donde harán de dictaminar la procedencia que tenga que dársele esta iniciativa. Bueno, es que aquí es importante que sepan ustedes algo. El hecho de que quienes presidan las comisiones no estén presentes no significa que las comisiones no estén operando. Yo debo decirles que acabo de dialogar con el presidente de la Comisión de Educación, del Deputado Víctor Salinas Salas y me informa que las comisiones desde el día antier están ya colaborando y que incluso están teniendo los puentes de comunicación también para considerar en esta... Gaspar Beltrán reiteró que el Congreso de Guerrero está en la mejor disposición de seguir trabajando por el bienestar de la educación en el Estado. En este sentido, detalló que una vez que las comisiones de presupuesto, educación y desarrollo económico termine la iniciativa de decreto correspondiente, se convocará a todos los diputados para que se presente la propuesta al Pleno y se concluya el proceso legislativo. Indicó que a pesar de no estar sesionando en el Pleno del Poder Legislativo, no hay irresponsabilidad por parte del Congreso del Estado. Por otra parte, aseguró que confía en los maestros para que en estos días de puente vacacional no incurran en acciones que afecten a la población de Guerrero y a los turistas y que prevalezca una actitud de responsabilidad y voluntad política.